Me estoy chingando el alcohol, el que usaba a mi abuelita Ella lo usaba en el cuerpo, se lo untaba en sus manitas Pero ahora yo me lo chingo Con agua de canelita La verdad que ando quebrado, no me alcanza pa' las frías Tampoco soy presumido, nunca tomo bucanitas Yo tomo de lo que caiga Mi garganta no es muy fina Me estoy chingando el alcohol, el que usaba a mi abuelita Le poní un chingo de hierbas, la ruda y otras ramitas También un puño de mota Pa' caminar ligerita Mi abuela siempre cargaba Un morralito colgado Ahí cargaba la mota Hizo alcoholito curado Para darle unos galones Y no sentirlo cansado Ella siempre me decía Hijo pásame el alcohol Se ve que ya quedó bueno Hasta cambio de color Voy a tomarle un poquito Ya me empezó este dolor Me gusta tomar mezcal La charanda no se diga Parece que yo heredé Los gustos de mi abuelita Me gustó un chingo la mota Y el alcohol con canelita Y el alcohol con canelita